Trenspotting, 127 horas, quien quiere ser millonario, películas que si las vio seguramente tendrá su opinión formada, puede haberle gustado o no, pero el cine de Danny Boyle sin dudas no pasa desapercibido. Y en este caso llega mañana una nueva película, este prestigioso y además con bastante éxito comercial de este cineasta inglés que se llama En Trance, una película que tiene un poco de acción, es un thriller también, psicológico, pero también un poco de erotismo, tiene bastante erotismo, hay que decir, esta película En Trance, que tiene el pliegue visual que caracteriza a Danny Boyle, pero también, y cuidado, bastantes vueltas de tuerca en todo su argumento. Estos son los estrenos de esta semana. El conocido director inglés Danny Boyle regresa con una película llamada En Trance. Se trata de la historia de Simon, encarnado por James McAble, asistente de una casa de subastas, quien se asocia con una banda criminal para robar una pintura de Goya que vale millones. Luego de recibir un golpe en la cabeza durante el atraco, al despertar, resulta que Simon no recuerda dónde escondió la pintura, por lo que el jefe de la banda recurre a la hipnoterapia para encontrar el dato en la mente de Simon. Una película donde lo real dentro de la ficción se mezcla constantemente con lo onírico o surreal. Una especie de trabalenguas visual. Se estrena también esta semana la esperada ¿Qué pasó ayer 3? Y con esta película su director Todd Phillips cierra la trilogía. Esta vez no hay boda ni despedida de soltero. El foco y eje de la historia es Alan, interpretado por Zach Galicianakis, que intenta con la ayuda de sus amigos salir de la depresión tras la muerte de su madre. El mejor lugar para salir de esa será, una vez más, Las Vegas. Cabe destacar esta nueva historia al actor John Goodman, el villano de turno, quien se roba la película. Una para los más chicos es Héroes del Espacio. Película animada en donde el personaje principal es el astronauta Scott Supernova, quien se encuentra atrapado por las fuerzas del mal en el lejano planeta oscuro. Conocido como la Tierra. En la vereda opuesta en cuanto a género se encuentra Masacre en Texas. La séptima película de la franquicia del mismo nombre y secuela de la historia original de 1974. La historia se centra en una joven que descubre que años antes su familia había sido estigmatizada cuando ayudó al loco de la motosierra. Solo ella sobrevivió y ahora su abuela la contacta para darle su herencia. Una macabra herencia. Teen Angels, el adiós 3D. Es el registro del último show de la banda en su múltiple despedida en el Teatro Grand Rex. Grabada a fines de julio del año 2012, el film intercala canciones con testimonios de los integrantes del grupo. Teen Angels, el adiós 3D. Ah, pará. Pero estamos en 3D. ¿Estoy en 3D?